El punto neurálgico refutado por el senador Jorge Robledo es hubo relacionado con el Tribunal de Aforados, proyecto planteado por el mandatario nacional. La locución presidencial lo que él plantea es una mala idea, porque él insiste en que además del presidente de la República, otro número grande de dignatarios, no tengan juicios en derecho, sino juicios en política. Y los juicios en política son los contrarios a los juicios en derecho, o sea, la política no se inventó para impartir justicia. Entonces eso es inaceptable, eso es lo que hoy sucede en la comisión de absoluciones o de acusaciones de la Cámara de Representantes, que como los juicios son en política, pues no hay justicia, lo que hay es impunidad. En ese sentido es inaceptable la propuesta del presidente. También la iniciativa del presidente Santos de acabar con la ley de garantías, lo que calificó como una verdadera mermelada en plena contienda electoral. Sí, es evidente que el presidente de la República, además lo ha dicho públicamente, él es partidario del uso de la mermelada como un instrumento de la lucha política, con toda frescura lo ha planteado. Y esto que está haciendo ahora es lo mismo, es diciéndole a sus alcaldes, lances y a gastar, que esa es una manera final de hacer campaña electoral y de hacer política, porque todos sabemos que en Colombia hay un número muy grande de votos, que son los votos del clientelismo, que son los votos amarrados de acuerdo con la contratación pública. Estos temas fueron analizados con lupa por el senador del Polo Democrático, quien estuvo de visita en la capital de Nariño.